Ahora, en Buenos Días, Javi y Mar, la encuesta absurda. En el Instituto de Estadística, Brales, ¿con quién hablo? Sí, soy Noelia Meréndez. Hola, Noelia, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, si en Juego de Tronos hacen un concurso de baile latino, ¿gana Salsa Stark? No veo Juego de Tronos, o sea, que ni idea. Si estás en una caravana y está todo el mundo riéndose, ¿es una tráfico media? Sí, seguramente. Si dos elefantes se ponen a jugar a las cartas y siempre gana él mismo, ¿es posible que está haciendo trompas? Seguro, en la tela de araña, seguro. Qué tromposo, ¿no? Mucho. ¿Qué le parece que se haya descubierto que en realidad Poli es pan? Pues mira, pues no sabía yo eso. Bueno, muy bien. Ahora que lo sabes, ¿te parece bien? Estupendo, claro. Si tu amigo Gerardo dice que te ha dicho algo 769.000 millones de veces, ¿es un poquito exagerado? Mucho, mucho, sí, muy exagerado. Si tienes un fajo de billetes que hace... ¿Es una pasta gansa? Seguramente sí. Me ha gustado esa, ¿eh? Me ha hecho gracia mi propia broma de la pasta gansa. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Fernando. Que no se te olvide que tu próximo ring... Puede ser Fernando Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!